El cielo es tan calmo, tarde serena y el sol declinado, y al valle tranquilo dirigen su vuelo las aves de paso. Se ignoran sus nombres, que vienen de lejos, de climas extraños, y todos las miran, las nadie conoce, las aves de paso. Las blancas palomas, que siempre tranquilas el valle habitaron, reciben alegres, con tiernos ardidos, las aves de paso. Que al fin ellas vienen de incógnitos valles, y es dulce su canto, tal vez es por raras y aladas, las aves de paso. Y aunque hay en el valle rendidos amantes de cuello levado, prefieren las blancas palomas sencillas, las aves de paso. Mas hay, que saciadas al fin de caricias, de nidos y granos, de nuevo levantan su rápido vuelo, las aves de paso. Y al verse burladas las pobres palomas, exclaman cantando, Malaya, la incauta que alberga en su libro, las aves de paso. La encauta que alberga en su libro, las aves de paso.